Aún en el paraíso, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí está hablando de la humanidad. Nosotros fuimos hechos para estar en comunidad. La Biblia dice lo siguiente sobre nosotros los miembros de la iglesia. Dice que fuimos formados, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Entonces somos un cuerpo en Cristo. Y cada uno de nosotros necesita el otro. Y nosotros estamos llamados para servirnos el uno al otro. Esas necesidades que tú tienes y que yo tengo, por ejemplo, cuando un bebé nace, un bebé necesita cuidado, necesita comodidad. Y cada vez en cuando, según va creciendo, necesita desafíos. Tú estás criando un niño. A veces se lastima y tú tienes que darle comodidad. Y otras veces tienes que darle desafío para que siga madurando. Aquí en la iglesia tenemos lo mismo. Lo que aquí le llamamos compañerismo. Y tú necesitas eso. Tú necesitas recibir eso de los otros hermanos y hermanos en la iglesia. Otra cosa que necesitamos es tener un concepto mundial. Porque a veces pensamos que los problemitas de nosotros son la cosa más grande en el mundo. Y aquí en la iglesia, donde no solo ves todas las cosas que están pasando en el mundo. Y aquí en la iglesia, no solo ves todas las cosas que están pasando en el mundo. Y la importancia de estar orando por la obra de Dios por todo el mundo. Pero también la importancia de orar por Dios y todo el otro mundo en el mundo. Pero la importancia de estar espiritualmente fuerte. Porque la vida te va a dar cosas. Problemas. Situaciones. Dificultades. Vas a tener fuertes desafíos. Y nosotros como iglesia tenemos que crecer. Igual que ese bebé tiene que crecer. ¿Sabes lo que llamamos eso? Llamamos eso disipulado. También nosotros todos tenemos una necesidad para tener un toque de lo sobrenatural. Porque necesitamos saber que hay algo más grande de lo que vemos en este mundo. También aquí en la iglesia es donde tú vas a aprender a descubrir y desarrollar tus dones espirituales. También aquí en la iglesia, vamos a aprender sobre tus dones espirituales. Tú puedes aprender sobre tus talentos en cualquier lugar. Pero si estamos hablando de descubrir tus dones espirituales. Que vienen del Espíritu Santo de Dios. Solo va a ser cuando tú estás en la presencia de Dios. Y se descubren en el concepto de la iglesia. También nosotros tenemos un sentido de poder sentir un sentido de asombro. Yo creo que esa es la razón que vamos y montamos montañas rusas. Creo que esa es la razón que vamos y montamos montañas rusas. Montaña rusa. Rollercoaster. A russian mountain La razón que vamos y montamos montañas rusas es para tener un sentido de asombro. Porque necesitamos, si no la vida se nos pone demasiado mundial y aburrida. También nosotros tenemos que descubrir nuestra misión dada por Dios. Porque tú naciste con un llamado de Dios. Y solo lo vas a descubrir en el contexto de la iglesia. Y en el día de hoy, yo quiero que veamos qué importantes son los hermanos y las hermanas de la iglesia. Porque hoy en día, la verdad es, igual que las personas que están viendo este mensaje por video. O escuchan predicas por el radio. O por televisión. Hay algo más cuando hay una comunidad de creyentes en la fe. Porque no se trata de solo aprender la palabra. Pero hay algo que viene cuando estamos en la comunidad de la fe. Una de las razones tan importantes que es tener una familia espiritual. Es porque ellos pueden caminar conmigo. Tú sabes, la Biblia dice lo siguiente. De la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor. Así anden en Él. Just as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. La Biblia habla de nuestra vida espiritual como si fue, como si es una caminada. The Bible talks about a spiritual life like it's a walk, a path. Como si tú estás tomando al Señor por la mano y caminando con Él a lo largo de tu vida. Like if you're taking the Lord by His hand and walking with Him by the long time of your life. The long time of your life. I don't know what I said. I just know what you said. A lo largo de tu vida, es como si estás andando con el Señor. A lo largo de la vida, is that a long time of life? Yeah, pero does that make sense in English? Montaña rusa, long time of life. Cuando la Biblia habla de estar solo o no. When the Bible talks about being alone or not. No tiene que ver que si estás casado o soltera. It's not about being married or single. Pero estamos hablando que nosotros necesitamos comunidad. It's about whatever we need community. ¿Han visto los pájaros volar? Have you ever seen the birds fly? Especialmente como esos papos que vuelan, que en inglés le llaman geese. Just like those birds that fly in English are called geese. ¿Cómo se llaman en español? Gansos. Gansos. No, gancho. Gansos. Geese. ¿Lo han visto volar? Have you seen them fly? Siempre vuelan en una B. They always fly in a B. ¿Por qué no vuelan solo? Why don't they just fly alone? Interesantemente, cuando lo han estudiado, se han dado de cuenta que ellos pueden volar mucho más lejos cuando vuelan así. Interesting enough, they've studied them. And they fly a lot farther when they fly like that. Cuando los pajaritos vuelan juntos. When the birds fly together. Es como si uno va abriendo el aire y la manera que uno, la sala trabaja el aire, ayuda al otro a volar. It's like if one just opens up the wind and the wind grabs them and all the wings hitter. Y no lo saben, pero ellos toman turno porque de que está adelante está haciendo más trabajo. And they take turns because the one in front is doing the most work. Entonces, ellos van rotando para poder descansar y de esa manera vuela más largo. And so they go rotating between the birds, that way they can fly farther and one can rest. Hay cosas que no están en su boletín, pero porque cuando me puse a estudiar, encontré tantos versículos en la Biblia. There's things that aren't your bulletin because I wanted to go study. There's so many Bible verses. Por ejemplo, Proverbios 28, 26 dice que solo los necios confían solo en lo que piensan ellos. Proverbs 28, 26 says, only fools trust what they are alone think. El Señor odia la soledad. The Lord hates loneliness, solidarity. Lo vemos porque a un Dios es una trinidad. We see it because even God is a trinidad. Y nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. We were created in the image of God. Cuando van a castigar a un prisionero. When they're going to punish a prisoner. ¿Ustedes saben lo que hacen? You know what they do? Cuando uno que es bien fuerte, que no se raja. Or one is really strong, he doesn't give up, he doesn't give it. He doesn't crack. Lo ponen solo. They're going to be alone. La soledad raja todo. Solidarity breaks any man. Nosotros no fuimos creados para estar solos. We're not created to be alone. La Biblia dice, no dejemos de reunirnos, sino animémonos unos a otros. The Bible says, let us not give up the habit of meeting together. Instead, let us encourage one another. Cuando nosotros estamos juntos. Igual que como dijimos, como el bebé, a veces tienes que darles comodidad y otras veces tienes que darles desafío. Just like how we said that sometimes you have to give the babe comfort and other times you got to give them a challenge. De la misma manera, a veces tienes un hermano, una hermana que está pasando por una situación y a veces hay que pasarle la mano, a veces hay que orar por ellos. By the same way you have a brother or sister and they're going through a situation and you just give them a hand, pat them on the back. You pray for them. You pray for them. Le das comodidad. You give them comfort. Los nutre. You nutre them. You feed them. Nurture. Yo sabía que le iba a comer. Y otras veces, le tiene que llamar la atención. Le tiene que dar un desafío. Le tiene que animar. You have to motivate them, inspire them. Es la misma cosa. Porque la iglesia, la familia de la fe, es la respuesta de Dios para la soledad. Es el lugar donde nosotros podemos practicar amándonos los unos a los otros. Cuando nosotros los reunimos, estamos edificándonos los unos a los otros. La Biblia lo dice de esta manera. Dice, cuando se reúnan, uno presenta un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno para que todos aprendan y estén animados. When you gather, each one of you, be prepared with something useful for all. Sing a song, teach a lesson, tell a story, lead a prayer, provide an insight, take your turn. With no one person taking over, that way, you all learn from each other. En otras palabras, todos tenemos un rol en la iglesia. In other words, we all have a rol en la iglesia. Todo el mundo puede aprender de todo el mundo. Everybody can learn from one another. Todo el mundo puede edificar a otra persona. Every person can help edify one another. El punto es que nosotros estamos aquí para poder edificarnos cuando pasamos por una situación difícil. Y si tú estás aquí porque tú tienes algo que puede contribuir a este cuerpo en la iglesia. Y si estás aquí, es porque tienes algo que puedes contribuir al cuerpo de Cristo. La Biblia dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mira, la verdad es, es casi imposible que tú crezcas todo lo que Dios quiera que tú crezcas si no estás en la comunidad de la fe. En este año que nosotros hemos visto, nuestros hijos estuvieron en la casa, estuvimos nosotros y estuvieron ellos en cuarentena por un año. Una de las cosas que noté, es que es importante que los muchachos estén en comunidad. Si los muchachos se quedan constantemente encerrados. Si están seguros, sí están seguros. Pero hay lecciones que solo se pueden aprender cuando se reúnen con otros muchachos. Nosotros estuvimos teniendo unas reuniones con unos jóvenes. Y en esas reuniones, ¿sabes lo que noté? En esas reuniones, ¿sabes lo que noté? Que los muchachos no sabían hablar con los otros muchachos. Que los muchachos no sabían hablar con los otros muchachos. Algunos supuestamente se conocían por años. Algunos supuestamente se conocían por años. Pero no se habían conocido ni habían escuchado la voz del otro. Pero no se habían conocido ni uno o ni escuchado la voz del otro. Porque los muchachos creen que conocerse y mandarse un Instagram direct message. Porque los muchachos creen que conocerse es mandarse un Instagram direct message. Y a veces cuando se encuentran con otros muchachos, se paralizan porque no saben qué hacer. Y a veces cuando encuentran otro niño, se fueron paralizados porque no se saben qué hacer. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que practicar la hospitalidad. La Biblia dice que tenemos que practicar la hospitalidad. Pero dicen mejor que yo. la Biblia dice recibanse unos a otros en sus casas sin hablar mar de nadie los otros lo que a veces nos pasa y lo que tenemos que tener cuidado de evitar es que la iglesia se puede convertir en un club social donde solo queremos tener otras personas que lucen como nosotros hablan como nosotros y que están a la misma madurez espiritual que nosotros ahora si viene por ejemplo una chica casi enseñando su narga el corte está acá no estoy diciendo que es correcto no estoy diciendo que es correcto pero mucha iglesia no la dejan entrar entonces que va a hacer ella va a salir para afuera rechazado de la iglesia y tu crees que va a cambiar los chores o arreglar la manera que se vista claro que no porque eso no es lo que enseña el mundo el mundo enseña promiscuidad esa es una palabra que puedo decir en inglés pero no en español pero las cosas que enseña el mundo son diferentes tenemos que crear un lugar donde estamos abiertos para recibir personas sin quejarnos de ellos para que el Espíritu Santo vaya trabajando en ellos y según va trabajando el Espíritu Santo los va cambiando y en amor tú les da comodidad y les da desafíos y los ayuda a crecer en amor eso es caminar con otros creyentes y caminar en el Señor no solo eso pero otra razón que necesitamos una familia y la fe como la iglesia es para que trabajen conmigo la verdad y a veces no pensamos esto pero nosotros fuimos llamados para trabajar le llamamos estamos como parte del proceso de ser cristiano nosotros todos estamos llamados para servir David lo dice de esta manera somos creación de Dios para hacer las buenas obras que Él de antemano ya había planificado Dios quiere que tú seas la imagen de Él aquí en la tierra Dios quiere que la gente como no la gente no pueden ver a Dios pero te pueden ver a ti la gente no pueden ver lo bueno que Dios es pero cuando tú haces una obra buena una obra de caridad algo simplemente mostrándole el amor de Dios ahora las personas ven en ti el Dios que sirves y tú sabes lo que es más estás practicando para el cielo porque yo sé que aquí si hay con el cielo voy a estar en mi paraíso como de vacaciones la vida entera es porque aquí tienes un cuerpo y te cansas en el cielo eso no va a ser el caso en el cielo donde vas a pasar la vida entera acostado en la cama viendo televisor Dios va a tener cosas para tú hacer porque estamos llamados a servir de rey de reyes la Biblia dice más valen dos que uno pues trabajando unidos les va mejor a ambos dos personas son mejor que uno porque se hacen más haciendo por trabajar juntos tú sabes yo estaba en el ejército y donde entrenan los oficiales del ejército se llama West Point West Point hace algo increíble más allá que entrenar increíble soldados es de la manera que los pueden alimentar ellos pueden alimentar cuatro mil soldados en quince minutos saben cómo lo hacen todo el mundo trabaja junto cuando todo el mundo trabaja junto es increíble lo que se puede lograr cuando tú estás trabajando solo cuál es el resultado te fatigas te frustras pero por eso quiero que apuntes esto que esta comunidad de la fe es la respuesta de Dios a la fatiga nosotros los fatigamos a veces y los cansamos porque estamos tratando de hacer todo en nuestras fuerzas y a veces nos sentimos como si muchas de las cosas que hacemos no valen la pena pero hay un bello sentido que tenemos que sentimos cuando hacemos algo para servir aquí en un equipo como si trabajamos juntos y alimentamos a los desamparados esas cosas aunque sea trabajo te sientes mejor de porque lo haces la Biblia dice siempre que podamos hagamos el bien a todos especialmente a los que están más cerca de nosotros en la familia de Dios nosotros estamos llamados para servirnos los unos a los otros y para también ministrarle al mundo de afuera y no es solo que la iglesia y la familia y la fe es la respuesta de Dios a la soledad y a la fatiga pero también estamos aquí para que me cuiden no solo es la familia de 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 la familia es 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 pero necesitamos otros para ir con me y y para watch out for me you lost yours didn't you you didn't get me I did it was here it disappeared she stole it someone stole it they're selling it on craze les ahora mismo lo están vendiendo las respuestas todos necesitamos cuidado a veces yo no quiero ser negativo pero en los próximos 5 años lo más probable es que 100% de todo el mundo pase por un crisis inmenso algo donde vas a pensar que es el fin del mundo y donde no vas a poder y vas a pensar ahí ya se acabó ya me rindo es el fin de mi vida a lo mejor va a ser una enfermedad un problema legal un problema en una relación no tiene que ser que te pase a ti pero puede que se te pase a alguien que tu ames con todo tu corazón pero estatisticamente cada 5 años casi todo el mundo va por algo más grande que lo que ellos pensaban que podían soportar y en ese momento tú vas a necesitar a alguien que te cuide y aquí tienes una familia la Biblia nos anima y nos dice en el libro de Filipenses 2.4 dice nadie busque el bien solo para sí mismo alguna vez has estado manejando por un barrio y en ese barrio a veces hay unos letreritos que dicen neighborhood watch que te dice eso si tú eres un ladrón sigue a otro barrio porque en este barrio los vecinos se conocen y los vecinos se cuidan el uno para los otros alguna vez ha sido vacaciones y le ha dicho al vecino oye voy a vacaciones para el fin de semana o por una semana o por dos semanas vigílenme la casa yo lo he hecho porque todos a veces necesitamos alguien que nos cuide nosotros o que cuiden una persona o algo que amamos ahora tengo una pregunta a lo mejor tienes un vecino que te cuida tu casa cuando tú no estás ahí pero ¿quién está cuidando tu alma? porque todos sabemos que tenemos un cuerpo todos tenemos una mente y sabemos que los gobiernos el gobierno está asegurando que todo el mundo coja su vacuna que todo el mundo se cuide su salud con salud médica entonces están cuidando tu cuerpo físico igual que tu mente hay programas para tu salud mental pero ¿quién está cuidando tu alma? porque la Biblia nos enseña que tú eres más que un cuerpo y una mente pero tú tienes un espíritu tienes un alma ¿quién está cuidando tu alma? ¿quién está cuidando tu espíritu? ¿quién está orando por ti? todos necesitamos que los hermanos y las hermanas en la iglesia estén orando por nosotros y estén cuidando nuestro espíritu alguna vez yo estaba manejando el carro y el carro detrás hacía así chiqui 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 con las luces me las atendí y me las apagaba entonces cogí una piedra y se la tiré ¿tú sabes lo que hice? vamos a chequear el carro a lo mejor tengo una goma baja a lo mejor tengo una luz apagada atrás ¿tú sabes? porque a veces hay cosas que están pasando que yo no puedo ver pero alguien sí lo puede ver en mi vida si yo estoy manejando mi carro y yo no puedo ver las luces de freno if I'm driving my car I can't see my brake lights entonces yo no sé si tengo una fundida I don't know if I have one off out y de la misma manera in the same way a veces yo no me doy de cuenta cuando algo no va bien con mi alma o mi espíritu y a veces necesito a alguien que me cuide el alma me cuide el espíritu y vea algo que yo no estoy viendo la Biblia dice ustedes son hermanos en Cristo así que sigan tratándose unos a otros con amor keeping concerned about each other as the Lord's Father should mira desde que nosotros tuvimos los ataques del 9-11 todo cambió aquí en los Estados Unidos ahora cuando tú vas por el aeropuerto chequean todas las maletas chequean todo a veces te hacen scans pero nadie se queja tú sabes por qué porque saben que te están cuidando es la misma cosa con la familia y la fe uno puede decir ay la gente me está metiendo en mi vida no lo puedes ver de esa manera o puede ser que la gente está preocupada por ti a veces te necesitas alguien que te diga oye has orado que te diga has leído tu Biblia hazlo porque no has estado viniendo a la iglesia es importante este grupo es importante la familia de la fe para tener personas que nos trate con amor constantemente es muy importante la familia de la fe así que te tratan correctamente y que te miran por ti mira el diablo es verdadero y la Biblia nos dice lo siguiente dice y uno solo puede ser atacado y vencido pero dos espalda a espalda pueden resistir y triunfar y tres son aún mejores pues una cuerda de tres hilos no es fácil de romper tú sabes yo estaba viendo un pastor que lo estaban entrevistando porque había acabado de salir de una de las prisiones más peligrosas en el mundo y le preguntaron no tenías miedo porque estabas ahí entre todos esos criminales y sabe lo que dijo había cuarenta hermanos cristianos prisioneros y a dondequiera que yo iba ellos me cuidaban ellos me cuidaban eso es lo mismo que me decía Julio y mi papá Julio y mi papá dice que cuando estaba ahí siempre había prisioneros que te cuidaban por eso te pregunto quien está cuidando de tu alma quien está asegurando que y que te está orando por ti para que el diablo no te ataque quien te está dejando saber cuando lo que tú crees que es una bendición y que otra persona te diga eso no es una bendición eso es una tentación porque todos necesitamos todos necesitamos esas personas que anden a nuestro lado para protegernos todos necesitamos una familia en la fe mi hijo esto quiere estudiar para hacer salvavidas ¿tú sabes lo que los salvavidas siempre dicen no vayan a nadar solos nunca nunca vayan a nadar solos y de igual manera no vayas porque hay un diablo y ese diablo te quiere destruir y quitarte toda tu felicidad y destruir tu familia necesitamos estar unidos a una familia de la fe otra cosa que quiero que apunten porque esta es la respuesta de Dios a la derrota mira cuando la familia de Dios te cuida tú no te vas a quedar derrotado porque a veces la razón que nos derrotamos es porque nos rendimos yo estaba reflexionando que parte de lo que causó que casi yo terminara mi vida fue porque perdí la esperanza la esperanza es poderosa si tú no tienes esperanza te rindes y a veces nos sentimos sin esperanza y en ese momento es cuando tú necesitas un hermano o hermana que te dé un abrazo que te dé una palabra de aliento que te que te ayude que te anime que te ponga que te que te ayude para que tú no te rindas por eso es que la familia la fe es la respuesta de Dios para que tú no termines derrotado la Biblia dice de esta manera si uno se cae el otro le puede dar la mano y ayudarle pero hay del que cae solo ese si está en problemas esta iglesia está llena de personas que yo he visto correr para ayudar personas personas que han sido ayudadas y que han ayudado otras personas personas con corazones generosos personas que me hacen sentirme orgulloso de ser parte de esta familia no solo eso pero quiero que apunten que yo necesito una familia espiritual para que esperen y para que lloren conmigo hay momentos en tu vida donde tú vas a tener que esperar algo y esperar y esperar y esperar y hay otros momentos donde te vas a estar triste nadie debe tener que esperar solo para ver si un familiar se va a morir en el hospital nadie debe tener que esperar solo para ver si un familiar se ha muerto en una guerra nadie debe tener que estar solo en un entierro de un familiar nadie debe tener que estar solo cuando pierde su esposo o su esposa sea porque lo dejaron o porque murieron todos necesitamos tener personas en esos momentos que por lo menos estén ahí con nosotros porque uno de esos momentos nos van a tocar a todos tarde o temprano todos vamos a necesitar esa ayuda y nadie debe estar solo durante esos momentos y ahí es donde viene la familia de fe la Biblia dice tengan compasión unos de otros amanse como hermanos y hermanas y sean de buen corazón yo no te puedo decir cuántas veces en mi vida cuando he metido un familiar ha sido la familia de la fe la iglesia la iglesia ustedes que me han animado en muchas cosas saber que tengo otra persona orando por mí sabiendo que hay personas que están llamando simplemente preguntando cómo tú andas nosotros lo hemos visto recientemente con la situación con mi hermano que bueno es saber que tanta gente están orando y preocupados por uno how good it is that knowing that people are there calling and asking how are you doing la biblia dice que si un miembro sufre los demás miembros sufren con él en otras palabras si alguien en esta familia coge cáncer todo el mundo debe estar orando por esa persona tu sabes yo estaba leyendo en el pediódico de un hombre fue reciente que se murió y no encontraron el cuerpo por dos años no porque estaba perdido en una montaña porque nadie de su familia fue a chequear a ver cómo andaba por dos años eso es triste eso es triste eso es triste porque tú sabes lo primero que pasa cuando está pasando por una situación nos apartamos el diablo para poder darte depresión lo primero que hace es que te aparta te hace que te quedes en tu casa que cierre la puerta no veas la luz de sol quédete sola para que él pueda jugar con tu mente porque al fin lo que el diablo quiere es que tú te quites tu propia vida el diablo quiere que tú estés en un estado de desesperación y el diablo sabe que si tú estás en contacto con otros cristianos te van a decir tú puedes el otro día cuando a mi hermano tuvieron que poner un tubo en el cerebro para ayudarlo con la situación que le está pasando yo cuando escuché dijo oh my gosh esos son los peor que yo he escuchado y después Reynaldo vino y nos habló y dijo yo tengo el tubo no es nada se te olvida que está ahí después de un tiempo y ya se bajó toda mi ansiedad porque a veces necesitamos una persona que te diga he pasado por eso y todo va a estar bien por eso es que esta familia de la fe es la respuesta de Dios para la desesperación el diablo quiere que tú te sientes en desesperación y hagas locuras pero si tú tienes fe si tienes esperanza sabes que nada es imposible para Dios que Dios puede sanar el cáncer que si Dios cierra una puerta puede abrir otra que Dios puede hacer milagros que si tú pierdes algo Dios te puede dar el doble que todas las cosas trabajan para el bien de quien los ama mira es fácil no hay que tienen que ser felices porque a veces pensamos esta persona se le murió alguien no sé qué hacer están tan tristes no sé decirle qué dice la biblia gózanse con lo que gocen y lloren con los que lloren a veces hacemos la gente pensar que por ser cristiano nunca podemos estar infeliz a veces pensamos ah porque está en el cielo debemos estar gozando cuando tú tienes un familiar aunque sea un cristiano te duele está bien llorar aunque sabes que te vas a reunir David por 30 días ni comió ni se bañó ni hizo nada cuando perdió su hijo aunque después dijo no puedo ir a él no puede regresar a mí pero yo iré a él no es tan complicado no hay que ser tan espiritual simplemente si alguien está sufriendo tú puedes estar ahí y sufre con ellos tú no necesitas saber qué decir a veces simplemente no dejarlo solo porque a veces no sabemos qué hacer con nuestras lágrimas lo sentimos incómodos mira look y nosotros estamos restableciendo esta iglesia y una de las cosas que vamos a estar haciendo pronto es restableciendo grupos grupos pequeños células y les voy a decir algo lo más importante en una célula es el cuidado a los hermanos y las hermanas a mí no importa si la lección es en romanos no sé qué ese día si tú estás dando la lección y están estudiando algo y tú ves una de las personas en ese grupo empieza llorando es tiempo de olvidarle el mensaje y empezar orando porque es más importante la comunidad y el apoyo que la lección la vida dice por eso anímense y fortalécense unos a otros el me va a hacerte una pregunta habrá alguien en tu vida que tú conoces que necesitas apoyar en este día habrá alguien que tú conoces que a lo mejor no está aquí en el servicio de hoy porque se está sintiendo derrotado o desesperado o triste o solo quién tú necesitas en este día animar quien necesitas en este día animar y fortalecer ahora pray y Dios te lo va a revelar no esperes para mañana porque no sabemos lo que trae mañana hay una cosita más si quiero que la apunten la quinta y última cosa que quiero que sepan es que nosotros estamos aquí para que seamos testigos juntos Dios espera que tú le cuentes a otras personas de lo bueno que él ha sido contigo la vida tuya es un testimonio de la bondad de Dios y Dios te está diciendo yo necesito que tú seas mi testigo y lo único más poderoso de tu testigo es el testimonio de todos el testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en cada persona aquí cuando las personas escuchan nuestros testimonios cuando vean la grandeza de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas eso va a impactar nuestra comunidad eso va a impactar nuestras familias eso va a impactar las personas por cual tú estás orando que Dios los salve lo que más impacta la comunidad lo que más impacta a esa persona quien tú ames tu familia no es cuánto tú sabes la Biblia es tu testimonio es el amor que otras personas tengan por ti cuéntale aunque tú pienses que no tienes un gran testimonio cuéntale cómo la iglesia te ama dile como cuando tú no estás ahí cómo te llaman cómo te mandan un mensajito cómo te reciben con abrazos cuando tú entras con la web compártelo aunque tú creas que no tienes testimonio cuéntale de cómo te aman la Biblia dice el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos dijo jesús esa es la prueba a veces la gente creen cómo se muestra que tú eres cristiano en iglesias bautistas preguntan si has repitido la oración del pecador en iglesias pentecostales dicen has recibido el espíritu santo has empezado hablando en lenguas en iglesias de raúces hebreas preguntan si has memorizado el Torah Jesús dijo Yeshua dijo la prueba que tú eres mis discípulos es que amas a mis hermanos y mis hermanas esa es la prueba eso es lo único que cuenta eso es lo que tú estés amando a los hermanos y las hermanas de la iglesia eso es lo que Cristo quiere ver de nosotros tenemos miedo que la gente nos rechace tenemos miedo hablarle tenemos miedo testificar y evangelizar porque tenemos miedo pero la Biblia dice el Espíritu Santo no quiere que tememos a la gente sino que sea sabio y fuerte y que los ames y disfrutes de estar con ellos el Espíritu no quiere ser fiel pero ser wise y fuerte y amable y estar con con ellos déme hacerte una pregunta cuando tú llegues al cielo quien va a recibirte y darte las gracias y decirte yo estoy aquí por cuenta de ti quien va a estar en el cielo gracias a ti porque estamos llamados a dar fruto estamos llamados yo sé nos da miedo y es el diablo que te pete ese miedo porque te lo mete en la cabeza porque estamos pensando que tenemos que ser predicadores pensamos que tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios y conocer la de la solo dile a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida y dile a la gente porque a lo mejor la gente no creen en Dios entonces no van a creer cuando dices Dios hizo esto a lo dices Dios me cuidó cuando yo tenía cáncer y no te creen porque tú le dices la familia de Dios me cuidó la familia mi familia en la iglesia me trajo sopa me llamó me me dio la vuelta se preocuparon por mí de eso no pueden discutir y eso es algo que todo el mundo quiere entonces esta familia de fe es la respuesta de Dios para el temor que tú estás sentiendo esta iglesia tiene que ser como la iglesia que Pablo le escribió en la Biblia Pablo le escribió una carta a una iglesia chiquiritiqui igual que IBB no se llamaba IBB se llamaba Filipense y le escribió una carta a esta iglesia chiquiritica y él los animó a ellos porque dijo estén de acuerdo luchando unidos para lograr lo que todos crean en el mensaje esa iglesia chiquitica aunque era chiquitica tuvo una fama por todo el mundo tú sabes por qué no por el número de personas que asistían no fue por el tamaño de su banda de alocación era tenía fama por todo el mundo porque el amor que se mostraban el uno al otro Dios quiere que nosotros estemos de acuerdo luchando unidos para lograr lo que otros crean en el mensaje God wants us to be working together and struggling side by side together to believe the good news esta semana yo le dije a Margie que me mandara el nombre su hija y sus nietas porque yo me he pasado la semana esta mañana lo primero que hice me levanté me pudiste estar orando por ellas esta week I asked Margie to give her daughter 's phone number and her name and her granddaughter name and I was praying for them and I want the same thing for the people in your family I want to be praying for the people who need God to be united to God and reunited with Him prayer is powerful this church in Christ even it's small it's great in the kingdom of God we are the family of God we change lives we have an impact that's global we don't work by what we can do we work by what God can do so we are going to pray I want people God wants people to be saved to be baptized to be helping other people God do have to be